¿Sientes que no tienes tiempo suficiente para aprender sobre arte? En esos casos, lo mejor es crear un entorno que promueva y motive tu aprendizaje. Y un espacio en donde pasamos gran tiempo del día está justo en nuestras manos, el celular. Por ello, el día de hoy te voy a mostrar cuatro herramientas que te pueden servir para aprender sobre arte. Y no solo eso, al mismo tiempo te motivará e inspirará para tus propias creaciones. Veremos algunas aplicaciones que se pueden considerar las más populares, pero después conoceremos algunas páginas de gran valor que podremos encontrar en la web. Déjame en los comentarios si tú utilizas alguna y cuál es tu favorita, para así crear un espacio de referencias y recomendaciones. Comenzamos con Google Arts and Culture. Probablemente ya la conozcas porque hasta ahora es la aplicación más completa que podremos encontrar en el ámbito del arte. Esta es de uso totalmente gratuito. Puedes descargarla a través de la App Store o Play Store, o también puedes acceder a través de su versión en página web. La plataforma originalmente tiene el contenido en inglés, pero al entrar automáticamente nos da la opción de traducirlo al español. Su objetivo, tal y como nos lo dice, es preservar y llevar el arte y la cultura al mundo en línea, para que así sea accesible a cualquier persona que tenga a su disposición un dispositivo. La aplicación está asociada a más de 2.000 museos de todo el mundo. Eso nos dice que tendremos oportunidad de conocer una gran cantidad de colecciones. Pero lo más importante es el cómo nos la muestra. Te cuento un poco sobre ello. Algo muy funcional es que nos permite realizar búsquedas por tema, artistas, técnicas, movimientos, acontecimientos, personajes, lugares y una búsqueda que resulta muy interesante es la de por color. Solo basta con seleccionar uno y nos mostrará todas las obras independientemente de su fecha, el autor o movimiento al que pertenece, nos mostrará todas las que predominan en el color seleccionado. Para visualizar una obra podremos hacerlo con un zoom de alta definición. Y si crees que eso no bastaba para tener una experiencia cercana, la función de Street View nos permite transportarnos al museo para ver las obras y hacer recorridos virtuales. Y para una visita más completa también nos ofrece recorridos guiados por curadores, con lo que la distancia, el presupuesto y el confinamiento ya no son un impedimento para conocer los mejores museos de todo el mundo. Otra de las secciones más interactivas es la función de Art Projector. Te muestra cómo se ven las obras de arte en tamaño real y frente a ti a través de tu cámara. Puedes llegar a descubrir retratos que se parecen a ti, convertir tus fotos en piezas de arte con la galería de filtros. Hay aún más funciones de fotografía e interactividad que recomiendo que explores. Es asombroso experimentar hasta qué punto se ha podido llegar a interactuar con el arte desde una simple aplicación. Te mantendrá muy entretenido mientras aprendes. La segunda aplicación se llama Daily Art. Lo que busca es acelerar la cultura a grandes masas de una forma divertida, instantánea y de fácil acceso. La aplicación prácticamente es gratuita, tiene una amplia base de datos, cuenta con más de 4.000 piezas, más de 1.000 artistas y 500 museos. Estos números claro que van creciendo, pero para desbloquear todo el contenido tendremos que obtener las funciones Premium. Es decir, tenemos que realizar un único pago de $115 para poder tener acceso a toda esa cantidad de contenido. De lo contrario, solo nos limitará a un número reducido de estos. La gran ventaja o la gran cualidad de esta aplicación, aún sin tener la versión Premium, es que genera un recordatorio diario que motiva nuestro aprendizaje. Esto a través de una notificación de una obra diferente todos los días. Nos muestra su información básica y una corta historia sobre ella. Dentro de su menú principal podremos encontrar que tiene cuatro secciones grandes. Podemos navegar por artistas y museos. También hay una sección de favoritos, donde se irá haciendo un gran catálogo de las obras que marcamos. También nos da un apartado de lo que aún no hemos visto. Como pueden notar, es una aplicación muy sencilla e intuitiva. Es recomendable si lo que buscas es tener a la mano un acceso sencillo y de consulta a obras y artistas, pero es mucho más funcional y completa en su versión Premium. Recuerda que es un único pago. Ahora nos vamos con algunas páginas web. Comenzamos con WePresent. Es un sitio web que surge como producto de una famosa empresa de envío de archivos, WeTransfer. Esta página quiere exhibir lo mejor del arte, fotografía, música y más de todo el mundo. Quiere profundizar en el desordenado pero mágico proceso creativo. Se centra en contar historias inesperadas sobre la creatividad desde jóvenes talentos emergentes hasta artistas de renombre. En pocas palabras, más voces, mejores artistas. Nos transportamos a la página y lo primero con que nos encontramos es que todo su contenido es en inglés, pero con un simple clic derecho podremos traducir al español. Primero nos muestra una gran selección de destacados artículos de arte de todo ámbito. Es una gran cualidad el que no tengan título, así el espectador se deja llevar por el que más le llame la atención y al introducirse ya podrá dejarse sorprender por la historia que hay detrás de la obra. Pero si estamos buscando una rama en concreto, podremos desplegar su menú y nos encontraremos con seis grandes categorías. Arte, cine, ilustración, música y fotografía. También tiene una amplia subcategoría que va desde la escultura, pintura, hasta creaciones de contenido audiovisual. Dentro de cualquier categoría podremos ver el título y el artista de los artículos. Resulta muy inspiracional ver todo tipo de estilos e historias. Si volvemos al menú, podremos acceder a un catálogo de artistas en orden alfabético. Esto resulta muy útil cuando estamos buscando una obra o información de algún artista específico. Esta es una página que te hará envolverte en un estado creativo e inspiracional. Si quieres conocer nuevos artistas con historias únicas, salir de lo habitual o inspirarte, esta es una muy buena opción. Y por último tenemos la página BOOM. Se da a reconocer como la plataforma de arte de mayor tráfico de Canadá y una de las más interesantes de internet. Durante la última década, BOOM se ha establecido como una voz en la nueva escena artística contemporánea. Destacando talentos emergentes y lanzando las carreras de muchos artistas jóvenes a nivel internacional a través de artículos. Dentro de su sitio, nos encontramos con un estilo de página parecido al de WePresent, pero parece que BOOM tiene un contenido más concentrado en áreas generales del arte. Si todos en la página principal de la plataforma nos encontramos con una serie de artículos, al igual, si se te dificulta el inglés, podrás cambiar traduciendo el español con un clic derecho sobre la página. Dentro del menú podremos ver que el contenido se desglosa en tres categorías grandes, arte, foto y diseño, y tres subcategorías de contenido audiovisual. Una ventaja muy grande es que en algunas categorías podremos encontrar otras etiquetas. Por ejemplo, en arte podremos inclinarnos a dibujos, ilustraciones, pinturas y esculturas. Algo muy bueno es que la página cuenta con una membresía la cual te permitirá enviar tus trabajos, participar en sus convocatorias y un 20% de descuento en su tienda. Esto es una gran oportunidad para los artistas que quieren comenzar a expandirse y mostrar su arte. Te sugiero explorar la página y sumergirte en todo su contenido. Es una plataforma muy simple de usar y con un contenido muy original y de gran calidad. Estas han sido las herramientas de arte que me parecieron más destacables, por ello te invito a explorar, aprender e inspirarte con ellas. Déjame en los comentarios qué te pareció esta selección y cuéntame cuál ha sido tu favorita. En la descripción te estaré dejando todos los links para llegar a ellas. Espero que el video te haya sido de mucha ayuda.